Aquí llegamos con todo esto, que vivimos en un mundo diverso y no se trata, porque el feminismo no es de ir en contra de los hombres, nosotras no odiamos a los hombres, porque es más, el machismo daña a hombres y a mujeres, hace sufrir a los hombres y a las mujeres. Pero no nada más eso, o sea, vienes cargando con un montón de cosas por cargar con los famosos estereotipos de que yo no me puedo ver débil, yo no puedo llorar, yo me tengo que mantener fuerte, yo tengo que ser el pilar y el sostén de mi casa, cuando el hombre puede ser tan sensible y no le resta virilidad. Entonces, tenemos miedo de expresar nuestras emociones, por eso soy muy dada a decir, necesitamos educación emocional y educación con perspectiva de género, y de manera constante, no es de que ya tomé un curso, la hice, llegué y chalala, no, no funciona de ese modo.